¡Todos a empacar, sí! Que tenemos la casa sola, nosotros dos. Para decirle lo feliz que me siento de estar aquí compartiendo como una familia. Y entre otras cosas me dedico a la ganadería extensiva. Yo también soy hombre de negocios. ¿Y qué? Hay que buscar la perfección, chiquito. ¡La perfección! Camacho, esos son tecnicismos de abogados, eso no es nada que importe. ¡Ay, tonto, yo siempre! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.